Oh Dios, Tú eres la roca de mi alma, Tú eres por siempre, oh Dios, mi porción, Tú eres mi todo en el cielo y la tierra, Tú eres la roca de mi salvación. Tú me has guiado según Tu consejo, Mi mano tomaste en mi corazón. Yo no entendía, mi carne flackeaba, Hoy vivo en la roca de mi salvación. Amén. 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 Buenas noches a todos Les estaba a punto de decir Cuando me di cuenta que no había subido la palanca del micrófono Que hemos tenido unos cuantos escollos Para el inicio del programa esta noche Así que cuando edites el programa que te envíe Mi hermanito José Ese pedacito lo puede sacar Y entonces pasamos de la música Al saludo directamente Para que no tenga ese error garrafal Es que se nos dañó de nuevo Yo no sé cómo es que está sucediendo Dios sabe así que Como él sabe pues no me preocupo En el sentido de que uno esté así nervioso, asustado Pero sí a uno le concierne En el sentido de que uno quiere hacer las cosas bien Y cuando falla algún tipo de equipo Pues entonces uno tiene que buscar el remedio que es adecuado Que es el necesario Y habíamos instalado unos cables nuevos Para la semana pasada Y funcionó entonces la segunda cámara Pero esta noche O esta tarde Mientras yo hacía los preparativos técnicos Porque yo llevo siempre unos cuantos días preparándome La selección de música Yo toco los himnos en diferentes formas Aquí me siento a mi gusto Ante el Señor orando y tocando Pero ya lo que es técnico Ya de dos de la tarde, tres de la tarde Yo estoy trabajando Y me doy cuenta que ese juego de cables Que era nuevo, que es nuevo Pues no me está comunicando la señal del ratón Del mouse que tiene que comunicar Porque yo estoy muy lejos De donde se hace en sí el programa Es decir, donde se transmite Es en otro salón Los que ya están con nosotros Están repitiendo Pues ya usted conoce Ha estado Me ha escuchado explicar Para los que son nuevos Los que están viendo Por primera vez Ya sea en nuestra televisora Radio Voz de Gracia RVDG TV Como usted ve ahí al frente O si está escuchando A través del canal MCC Música Cristiana Conservadora Que dirige el hermanito José Rafael Nelson Quiñones Desde Costa Rica Pues Me encuentro que No llegaba la señal del ratón Y probando y probando Y decía, Señor, ayúdame Que ya me quedé media Una hora Y tengo que ir a bañarme Y otras cosas más Prepararme Para ser presentable Ante ustedes Porque yo aquí trabajo Con pantalones cortos Y descamisados Etcétera Y entonces Nada funcionaba Así que tuve que robarle el cable De la otra cámara La que hace el tiro de lado Que se ve La tecla aquí por el lado Y ya Ya me doy cuenta Que sencillamente Voy a tener que mandar A buscar De ese tipo de cables Lo que yo mandé a comprar Salieron un poco más económicos Pero el cable ese De alta capacidad Vale Vale sobre 50 60 dólares Y más El franqueo Así que Creo que voy a tener que mandar A comprar varios De esos cables Para ver si ya Evitamos ese problema Y es posible también Que lo que se llama El centro de distribución En inglés La palabra es Hub El hub Y esto es la grasita Que uso para los dedos Desgastados De una persona Que ha pasado Decenas de años Construyendo Edificios de iglesia Y Y tanto más En la obra del Señor Y Los dedos Están casi lisos Y esa pomadita Pues me le da Un poquito de Vamos a decir Que puede hacer Un poco más de fricción Con la tecla De el piano Pues Los que Son nuevos Yo estoy sentado En el Control Lo que se llama Muchas veces La cabina De el estudio De grabación Usted pues Está viendo aquí Pues estos son Hinarios que yo he puesto ahí Cuando voy seleccionando Hymnos Son unos cuantos Eso es como Eso es un puntito Eso es un grano de arena Dentro de Dentro de una Mano llena de arena Porque allá afuera Tengo una biblioteca Grandísima de Inario Pero en muchos Diferentes idiomas Y Apenas se ve En el equipo Porque el equipo De grabación Y Las consolas Y todo Están de frente Y Hacia ese lado Hacia este lado Como si fuera Como si fuera un piloto En un avión Donde todos los controles Están así Y usted está mirando Por el cristal del frente Con el avión estacionado Por supuesto Y usted está mirando Al piloto Que le sonríe Y usted no ve el equipo Excepto tal vez Es el que él toca En el techo Y Yo quería enseñarle eso Uno de estos días Y coger la cámara Pero esa es la cámara Que hemos deshabilitado Por esta noche Para poder usar esta En todo Momento Pues La transmisión Sale Del estudio De este edificio Que es un estudio De grabación Y Al otro lado De un vidrio Doble Grandísimo Que está ahí Al frente mío Al otro ladito Está pegado Un monitor Gigante De esos televisores Grandes Que se descartó Y ese es mi monitor Para yo poder ver Un poquito mejor Donde tengo que Mover el cursor Porque me queda A mucha distancia Y entonces Bien abajo En la esquina Al fondo Es que está Todo el equipo De transmisión De televisión Y de radio Las computadoras Como tal Están en unas torres Con ruedas Que están un poquito Más acá Pero yo me siento allí Con los controles Al frente Allá hay otra consola Que es de radio No es de estudio De grabación Y allá hay varios monitores Y desde allí Se transmite Nuestra radio Y también La televisión RVDG.tv Que usted Está escuchando Tal vez Tal vez En esta noche Los demás Están escuchando En YouTube Que está Transmitiendo Simultáneamente O retransmitiendo O transmitiendo En cadena Diferentes formas De decir La misma cosa Así que Se me hace Un poco Difícil Porque yo Estoy Bien lejos De donde Están los controles Y necesito Entonces Los controles Esenciales Que son El monitor Para ver El ratón Para poder mover El cursor Y hacer Las selecciones Pues tiene Que estar A mi mano Tiene que estar Aquí A mi mano O a mi pie derecha Que también Tengo allá abajo En el piso Este Un ratón Pero De otro tipo Porque es un interruptor Que Francamente Y es bien cómico Pero se parece Un pie O sea Está hecho Que parece Los dedos del pie Y cuando yo Lo empujo Si tengo El cursor Donde tiene Que estar Posado Pues El cambio Entonces Ocurre Según Yo lo pido Con esa acción Allá abajo En el piso Así que Son unas cuantas Cositas Que uno Tiene que bregar Y se hace Con amor Se hace Con gusto Cuando yo Le explico Estas cosas Sepa una cosa Y se lo digo Con letras mayúsculas Esto no es Una queja No me estoy quejando Por el contrario Estoy explicándole El quehacer Para que esto Sea posible Y yo Doy gracias al señor Por esta Oportunidad De poder llevar La palabra A través de La música Y breves comentarios Entre medio Que yo diría Al 98 99% De los que Escuchan Que es un grupo Reducido Comparado con Otros tipos De programas Pero son Comentarios No sencillamente Positivos Sino que son Alentadores Son espirituales Y en algunos casos Este Me saca Un taco Que llega aquí Y ya está Comenzando a tener Una lágrima En los ojos Por la emoción Que siento Al escuchar Las palabras Sinceras De ustedes Que comentan Tanto de varones Como de Damas Así que Gracias por estar En sintonía El nombre es David El pastor David Como se me Conoce Y usted Como dice ahí Abajo en el letrero Que en este momento Pues voy a quitar Usted está Sintonizado Sintonizado En cuanto a la televisora A Radio Voz de Gracia RVDG Punto TV RVDG Punto TV La dirección de correo Estaba ya a la izquierda Luego se pondrá Otra vez Hacia el final De El Programa Pues vamos a entrar De lleno Ya en Los himnos Que tenemos En esta noche Y confío Que puedan ser De Bendición A cada uno De ustedes Entre medio Haré algunos comentarios Según el señor Me dirija Recuerden Esto es En vivo Y las cosas Cuando se hacen En vivo Por lo general En el caso De piano Que no solo hay Dos o tres botones Que voy a Estar cambiando Si es que Recuerdo hacerlo bien Pero hay 88 teclas Que hay que estar Tocando y manipulando Por donde sale La expresión De El himno La música Del himno Que proviene Del corazón Que Dios Es el que me lo pone Ahí Y dado Ese caso Pues Se podría decir Que el 99% De las veces Si se está En un estudio De grabación Grabando Grabando Un disco Para la venta Etcétera Música Que se va a usar Para anuncios O películas Etcétera Se sigue Haciendo tomas Hasta que salga Algo perfecto Y con La habilidad Que tenemos De usar Multicanales Nuestra consola Que está aquí Aquí hay dos consolas Una es análoga Y esta que está acá Que usted no lo está viendo Porque usted solamente Está viendo los cojines Que están al frente Para cuando yo me recuesto Y trabajo Pues uno está ahí Recuestado Pues la consola Digital No se ve tan grande Es apenas Tres o cuatro pulgadas Más ancha Que la consola Análoga Que lo que tiene Son siete canales Pero Esta digital Le presenta A uno Ocho canales Y nada más Con el toque De un botón Uno pasa A los próximos Ocho canales Y de nuevo Y de nuevo Y uno puede tener Treinta y dos O sea Que si estuviera Físicamente Puesto De tal forma Que cada canal Tiene su control En frente Estamos hablando De la anchura De esto Y Y algo más Porque ya Es grande Y cada uno De los controles Tiene motor Por dentro Y es un motorcito Que no se escucha Pero que Mueve los volúmenes Eso ya es Cuando uno está Editando No grabando ahora Como lo estoy haciendo En vivo Sino que ya es Cuando se manipula Luego Para uno subir Esta voz Y subir aquel Y bajar este volumen Y hay ocasiones Y por esto Se lo estoy contando Para entonces Pasar a orar Que a lo mejor Uno Interpretó De hecho A mí me ha sucedido Yo he estado Grabando Un himno Y a lo mejor Pues Pues bien La grabación Va a tener Tres estrofas O cuatro estrofas A veces uno puede Jugar con la edición Y repetir la estrofa Número uno Después como la tercera Y etcétera Hay muchas cosas Que se pueden hacer En este mundo digital Pero Que Si de momento Cometí un solo error En un sitio No necesariamente Tengo que grabar Toda la pieza Otra vez Sencillamente Abro un canal nuevo Y en ese canal nuevo Vengo escuchando Con los audífonos Puestos O con las bocinas Que son de alta calidad Y entonces Voy escuchando Y estoy aquí Este Haciendo que estoy Grabando Y cuando ya voy Llegando a ese punto Ese canal particular Lo voy grabando La parte que se dañó Lo grabo correctamente Si salió correctamente Luego cuando uno Hace la mezcla Uno ve los controles Después que uno Trabaje lo que hay que trabajar Y uno ve donde Lo que venía así Que tiene un fallo Hace así Y el control baja Desaparece Y el que uno Le sustituyó Sube Y usted lo ve ahí Automáticamente subiendo Porque uno Le pone los controles Pero ahora estamos en vivo Y todo eso Es para decir esto No se fijen Cuando se comete un error Cuando el dedo Se me zafa Se me resbala De una nota O de otra nota Etcétera Eso sucede Y como no estamos parando Dicen no espérese Vamos a esperar Y vamos a empezar de nuevo Y vamos a tocar la pieza Otra vez Ustedes me tienen en oración Por favor Y yo también Ante el Señor Le he pedido Y le sigo pidiendo Que me ayude Que me ayude a poder presentar Estos signos De una forma Digna Al nombre De nuestro Señor Todopoderoso Y que sea De edificación Al usted Recordar La letra Porque esto No es un concierto Para recordarle El pasado Esto es Un ministerio Para presentarle Himnos Que en muchas Iglesias Se han dejado Atrás Como ya Eso es viejo Para estimularle A que los traigan De nuevo Al día De hoy Por eso El programa Se llama Del ayer Para hoy Himnos De la fe cristiana En su música Que está En dominio público Porque puede ser Puede ser Y de hecho En muchos casos Es Que la traducción Sea Lo suficientemente Corriente Y eso significa Desde el 1925 Para acá Que yo no pueda Transmitir eso En la televisora Sin estar pagando Por una licencia Porque hay compañías Que se han establecido Para estar Colectando dinero Etcétera Etcétera Y hace Mucho tiempo Años atrás Antes de todo eso Si había quien Se robaba una música Y le ponían su nombre Pero en la Etnología del Señor Eso pasaba Rara vez Cuando uno sacaba Derechos de propiedad Que eso comenzó Que se marca Con una pequeña C Dentro de un círculo Copyright Y en Puerto Rico Es un triángulo Con una R adentro Que significa Registrado Es más bien Para que se identifique Quién es La persona Que compuso Quién es la persona Que escribió La letra Si La misma persona Hizo ambas cosas Pues Así es De tal forma Que queda registrado Esta persona Es dueño De esto Pero De pasar A que ahora Hay que estar Pagándole A unas entidades Incluso En los Estados Unidos Las iglesias Se les pide Se les sugiere Pero con bastante Énfasis Que se suscriban Que se unan A una organización Que recolecta Información De los signos Que se cantan Para entonces Tienen que pagar Una cuota La misma cosa Algo que yo He rehusado A aceptar Porque yo he puesto Que los signos Son para uso En la iglesia Para cantar La única Exclusión Que le he puesto Por escrito A todo Con el copyright Es que Si alguien Tiene interés En usar Algunos de los signos En grabaciones Pues entonces Nos tienen que contactar Y entonces Ahí bregamos Si la persona Está dispuesta A pagar algo Por usar Porque van a vender El producto Y van a ganar dinero Este O si uno Dice Mira Le voy a dar El permiso A la autorización Sin Sin Anticipar Y recibir Algo Así que ya Es otra cosa Como decimos En Puerto Rico Y esos son Otros 20 pesos Vamos a orar Pedir al Señor Su dirección Oremos Amantísimo Padre Celestial Te damos Gracias Por concedernos Esta noche Para poder Traer estos himnos A Cada oído Cada corazón Que tú tienes Ahí Para escuchar Sean muchos Sean pocos Y regados A través de Muchos países Te pido Señor Que Concedas Que yo pueda Ser un instrumento En tus manos Un vaso útil Para que esta Etnología Sea edificante A muchas almas Y aún En los comentarios Hechos En algunos De los momentos Entre himnos Que tú te plazcas Usar esa palabra Cuando se trata De citar Tu santa palabra Obrando en corazones Conforme a tu propósito Y en el nombre De Cristo Jesús Te lo pedimos Amén El primer himno Que tengo aquí En la lista Es uno Que se quedó De el jueves Pasado Y se Intitula Cerca De ti Señor Lo voy a Si me acuerdo Lo voy a comentar Algo sobre ese himno Un momento Particular Que se usó Que es un momento Que está grabado En la historia Y se trata De una tragedia Bastante Grande Que ocurrió Hace ya Muchísimas décadas Amén Que se te sabe De la historia Que se te sabe Amén. 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 El incidente al cual me refiero, tal vez alguno de ustedes sabe. Alguien que conozca de música, de hipnología, tal vez lo sepa. Si alguien pensó y dijo, ah, como que tiene que ver con el hundimiento del barco. Según la historia escrita moderna, dice que era el titánico. Realmente habían dos barcos iguales. Esa es otra historia que no tiene que ver con nada espiritual. Pero asuntos humanos en lo que es la forma de vivir de los pecadores. Hubo un cambio y le pusieron el nombre Titanic al barco hermana. Porque había unos propósitos siniestros envueltos. Eso está en la historia en algunos lugares. Pero bastante tapadito en otros lugares. Ahí murió mucha gente. Mucha gente murió ahogada en el océano Atlántico cuando ese barco se fue al fondo. Y en aquellos tiempos, los barcos, los cruceros, particularmente si era algo de lujo, tenían orquesta. Y la orquesta estaba tocando ese himno y empezaron a tocar ese himno según se estaba hundiendo. De hecho, eso lo han incluido en películas y claro, cada película se presenta con las ideas que tiene el productor. Pero según la historia, si es así correcta, ellos siguieron tocando y tocando los violines. Porque están tocando cerca de ti. O sea, vamos a estar cerca de ti ya mismo cuando se acabe de ir. Ya habiendo agua en donde estaban ellos tocando. Y hubo una gente que vivió porque no todo el mundo murió. Y pues las personas que sobrevivieron, pues relataron este tipo de asuntos. A través de los primeros diez programas, el tema central ha sido. No importa que el himno no mencione tal vez el nombre, aunque la mayoría sí. Pero es la persona de Cristo. El evangelio no es evangelio, sino está Cristo, porque Cristo es en sí el evangelio. Él es la palabra. Él es el verbo encarnado. Y a través de los años, tanta hipnología ha sido compuesta precisamente teniendo en vista la centralidad de Cristo, del Señor Jesucristo, en lo que es la obra de Dios salvadora en el mundo. Para los pecadores. Y la persona que está salva, por la gracia de Dios, que ha experimentado la obra regeneradora del Espíritu Santo, porque no se es salvo por la voluntad propia. No se es salvo, según decía, y yo lo llegué a escuchar porque un joven cristiano hizo una grabación en una casetera pequeñita hace muchos años. Y me la trajo para que yo escuchara algo de una persona que era pastor de una iglesia, era el copastor en sí. Y cuando yo lo escuché, él me dijo, pastor, vamos a sacar copia, como usted tiene máquina para sacar copia, para repartir, para que otras personas vean. Mi respuesta a él fue, aquí mismo, en este salón, pero los equipos eran muy diferentes porque hace muchos años, yo sencillamente le dije, mira, su primer nombre comienza con la letra J. Yo le dije, mira, lo que tenemos que hacer es orar por este hombre, porque él está ciego a la verdad de la palabra del Señor. Y no vamos a hacer ningún bien diseminando más allá de que yo lo escuché, tú estabas allí presente y lo grabaste en vivo con una grabadorita puesta en tu falda. Vamos a dejarlo ahí así y sencillamente recordarle nuestras oraciones. Y él me miró y me dice, pastor, gracias por ese consejo. Y quiero lo que el hombre estaba diciendo. El hombre estaba predicando, y es porque me había escuchado a mí predicar antes sobre ciertos temas en el Evangelio de Juan, y él estaba empecinado, empecinado, a enseñar, a decir que la salvación de un alma es producto de la cooperación de un ser humano, de un pecador, con el Espíritu Santo. Que hay una chispa, supuestamente, de vida. Que el hombre, cuando la Biblia dice que está muerto en su delito y pecado, y sobre eso, ese detalle, hay unos cuantos pasajes bíblicos en muchas partes de la Biblia. Dicho de diferentes maneras, pero enfatizando esa verdad. Y uno decir que no se está 100% muerto, sino 99% muerto, pero hay un chispo de luz, y esa luz es la que coopera. ¿Sabe lo que es eso? Eso es herejía. Eso es blasfemar a Dios. Eso es blasfemar al Espíritu Santo, quien es el autor de la palabra. Y si el Espíritu Santo guió a que se escribiera que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que el romano dice claramente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no dice, estamos cerquita. ¿No? Así que, los que hemos sido salvos por la gracia de Dios tenemos en el corazón y debemos tener, y si no está ese deseo, esa intención como debe estar, Entonces yo confío que, al escuchar este himno, usted considere seriamente donde usted está parado ante Dios en términos de que, al ser salvado, al tener la obra de gracia en nuestro corazón, que le dio vida a un muerto, que nosotros tengamos más que ganas, más que deseos, de obedecer el mandato del Señor, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, de irnos pensando en lo que este himno dice, grato es decir la historia. Amén. 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 con otra persona acerca del Señor Jesucristo, de Dios, de la santidad de Dios, de la realidad del pecado, del hecho de que Dios abomina el pecado, pero que Dios en su gracia y misericordia también llama al arrepentimiento y envió a Cristo a morir en la cruz, de tal manera que todo aquel que en él cree sea salvo, así lo dice en Juan 3, 16. Pero el hombre en su estado natural no cree y de hecho el hombre en ese estado natural no puede creer. Eso no es enseñanza de hombres, eso es enseñanza de la palabra. Lo que hay que hacer es sentarse y leer Juan y con mucho cuidado ir verso por verso, leerse el capítulo 5, vamos a ver, sí, 5 y 6 y 7, leer ahí, y verá como Jesús mirando hacia pecadores, fariseos y demás, le dijo dos cosas en cuanto a la incapacidad de ellos en su pecado de poder buscar de él y una de las cosas es que no podían y la otra es no queréis. Pero Dios es el que da el querer como el hacer, ¿cómo dice la palabra? ¿Alguien completa el verso? Da el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué privilegio contar y hablar a otros sea a través de tratados, con la palabra, en el supermercado, en la fila, en el banco, en vez de caer dentro de los temas mundanos, uno poder, de una forma natural, una forma como que uno de momento se pone a predicar. Yo he visto mucha gente que dice que son cristianos y cuando están en público lo que hacen es un ridículo. Y entonces hay pecadores que miran eso y dicen, mi mamá, esos son evangélicos, yo no quiero ser cristiano, yo no quiero ser evangélico, mira cómo son. Y lo que están viendo son personas que no son cristianos, pero tienen religión y usted puede tener religión en muchas diferentes denominaciones, iglesias, religiones, sectas, etc. y profesar que eso es real cuando no lo es. Sin Cristo, sin salvación, sin estar lavado en la sangre de Cristo, no hay esperanza de vida eterna. El cristiano vive y ha de vivir, y aquí ya se ha dicho muchísimas veces, y se repite esta noche, que Cristo es el centro de la vida de un creyente. Él es el que nos pastorea. Al menos, si usted de verdad conoce al Señor, usted tiene que entender, sí, Él no es pastorea, pero cuando usted peca, como hizo David, ¿se acuerda? Y no es que tiene que ser de la naturaleza, del tipo de pecado que cometió en aquel momento particular, pero nos dio el Salmo 51, en donde nos habla de la realidad, de lo que duele en el corazón adentro, en la entraña de uno, el haber pecado, pero el confesar el pecado, y entonces gozar del perdón, tener paz con Dios, por haber sido los pecados perdonados, y entonces uno seguir caminando con el Señor Jesucristo, quien es nuestro pastor. Este himno se intitula, y está en unos cuantos de los himnarios, Cristo, ¿Cuál pastor guía? Voy a hacer un pequeñísimo cambio. ¡Gracias! Amén. 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 ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo dijo, yo sé en quién yo he creído, y sé que Él es poderoso, tiene esa capacidad de guardar mi alma, de guardar ese depósito de fe, hasta entrar a su presencia, era lo que le estaba diciendo. Y Él sabía algo, y es que, ¿se acuerda que el jueves pasado, si mal no recuerdo, toqué el himno, hay un nombre nuevo en la gloria, y le di una sencilla explicación, porque hay ciertos detalles, y eso es algo que, bueno, no voy a entrar en ningún tipo de detalle en este momento, pero sí tengo que, y quiero, porque es mi deber, como cristiano, como Dios me lo puso en el corazón en este momento, se lo comparto. El hecho de que un himno esté en un himnario, o que vino por tradición, no significa que su letra sea bíblica. Siempre debemos examinar aquello que se canta. Yo recuerdo, hace ya varios años, cuando el hermano Miguel Casillas, hermano con quien comenzamos la obra misionera aquí en Puerto Rico, de hecho comenzamos estando afuera, graduados de la universidad, pero todavía no habíamos regresado a nuestra patria terrenal, porque Puerto Rico es mi patria terrenal. Estoy viviendo mi año 82, y mis padres me trajeron a Puerto Rico con ellos, cuando yo tenía cinco años de edad. Pero, desde allá, pues, la obra comenzó, y vinimos hacia acá, y predicando el evangelio, y pasaron muchos años, y muchas cosas pasaron entre medio, cosas ocurrieron, él sirvió al Señor según él entendió, yo seguí sirviendo al Señor según entendí, y los últimos par de años de su vida, particularmente cuando enviudó, yo me gozaba de poder ir, para mí era un deber, yo escogía, si esa tarde yo tenía para ir y salir a hacer un ejercicio en bicicleta, dos horas, por ejemplo, pues yo lo que hacía era que me iba a la cazadera a verlo, era más importante eso, y conversábamos, hablábamos muchas cosas, y un día estábamos hablando sobre la letra de los himnos, y me sorprendió, porque conociendo el trasfondo, en términos de ciertas áreas de doctrina de él, en donde pues, por lo menos durante la vida, no veíamos las cosas iguales, y yo creo que al final, el Señor le abrió el corazón a ver unas cuantas cosas, por ciertas acciones que ocurrieron, ciertas palabras que él dijo, etcétera, ya faltando una semana para ya yo no verlo más físicamente, este, pero, hablando así de himnos, yo empecé a tocar un himno en el acordeón, que había sido de su esposa, y, cuando llegué a la parte del coro, él cogió, y estaba cantando, y, cuando se llegó a esas palabras, él no pronunció las palabras que están en el himno, en el himnario, sino que pronunció las palabras, que ellos habían adoptado, y había sido el mismo que lo había recomendado, estoy seguro, a lo mejor alguien influenció y habló con él, no sé, pero no fui yo, pero que es el himno que comienza diciendo, cuán gloriosa será la mañana, cuando veamos a Jesús el Salvador, pero, no es en el coro, es ahí en esa estrofa, donde dice, las Naciones Unidas, entonces, pero él, como hermanas, pero él cantó, y dijo, los hermanos unidos, los cristianos unidos como hermanos, bienvenido, daremos al Señor, y cuando terminamos, yo dije, oye, este, Mike, yo oí que tú dijiste algo un poco diferente, si hace tiempo, yo me di cuenta que eso no es así, porque, por lo que yo veo en la palabra, cuando venga el Señor, no hay naciones todas juntas, amándose y amando a Dios, lo que hay es, un mundo lleno de pecados, y, yo sencillamente lo miré, con una sonrisa, le dije, que bueno, gracias a Dios, que hicieron ese cambio, y nosotros, en nuestro ordinario, el ordinario que, los varios que usamos, en alguno de los signos, en cierto punto, hemos hecho un pequeño cambio, de una palabra, de un término, y es sencillo, porque, yo creo que yo le conté uno de esos, hace ya, varias semanas, es Jesucristo mártir de paz, pues está bien, si la persona que compuso, que escribió esa letra, tuvo esa intención, pero entonces, yo tengo que decir, como cristiano, lo siento, pero el entendimiento, que Dios me ha dado, me obliga, a decir, él no fue un mártir, él murió como oveja, como el cordero de Dios, voluntariamente, él se entregó, a sí mismo, el buen pastor, su vida, da, por las ovejas, así que, yo no, si estoy en una iglesia, y estoy, en el público, es decir, con los hermanos, con la congregación, no estoy arriba, para predicar o algo, yo estoy acá, y tengo un hinario, y este es el himno, que van a cantar, cuando llego ahí, sencillamente, no canto la palabra, este, o lo canto de otra forma, pero, Jesucristo, no es mártir, nunca fue un mártir, pero volviendo, a lo que, estaba mencionando, que, interpreté, el himno, hay un nombre nuevo, en la gloria, y yo le hice, una pequeña explicación, y así pues, cantamos el himno, en este caso, se trata de, más o menos, la misma situación, de cuando se esté, frente al Señor, pero el himno, se llama, cuando allá, se va a hacer lista, se acuerdan de ese himno, y así pues, la misma situación, sobre el himno, que va a hacer lista, y así pues, se acuerdan de ese himno, y así pues, se acuerdan de ese himno, que va a hacer lista, Gracias por ver el video. 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 Es andando en la luz. Gracias por ver el video. Lo devolvemos a otro sonido. Andando en la luz. Gracias por ver el video. 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 Yo dije, ay, se me olvidó. ¿Por qué? Lo que estaba escuchando era la introducción, lo instrumental. Y cuando llegué acá, pues ok, vamos a empezar. Ya llegó el momento de empezar y salí corriendo para acá y poncho el botón para que empezara y se me olvidó ponerlo en el uno. Así que estaba en el dos y se escuchó lo cantado. Así que está bien. Yo bajé diciendo, yo bajé diciendo, yo bajé diciendo, eso fue que tú lo hiciste. Gracias, señor. Y ya, lo más feliz y contento. Tú eres mi roca. Pero antes de entrar ahí, le estaba mencionando de cómo personas viven engañándose. Y sencillamente hasta que la luz de Dios a través de su Espíritu Santo amanezca en un corazón, allí no va a haber vida. No hay un muerto que pueda vivificarse. Lázaro no se pudo vivificar. Pero salió un vivo. Salió vivo porque la voz del Señor fue la voz vivificante, demostrando allí físicamente lo que le había dicho a Marta unos minutos antes. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué estás pensando tú que resucitará en la resurrección? Eso es cierto. Yo soy la resurrección, le dijo el Señor. Y entonces lo demostró en ese momento. Pero ¿qué le iba a decir sobre esto de personas que, pues, creen que son cristianos? Porque van a alguna iglesia evangélica o han ido, o como algunos dicen, yo nací en el evangelio. Y es que papá tal vez era cristiano y mamá tal vez de verdad lo eran. Pero eso no es nacer en el evangelio. Había un predicador. Y era del tiempo de Dwight Moody. Alguien tal vez reconocer ese nombre. Quien, pues, cierta fama tenía en Chicago. Allá para los 1920, 30, por ahí, 40, cuando yo nací. Y este otro pastor que era, pues, amigo de él y predicaba también, pero era más jovencito. Disculpen. Déjame tomar mucho agua. Este predicador escribió un comentario. No es muy profundo, es bastante superficial. Yo lo tengo. Y... Él menciona el hecho de que en su experiencia como evangelista, para aquellos tiempos de Moody, yendo a muchas iglesias, yo le estoy sencillamente compartiendo lo que yo leí que contó esta persona. Se me ha metido ahí algo bien rasposo. Wow. Perdón. Por lo menos puedo bajar el volumen para que no oigan el ruido. Él dice, o dijo, porque ya estaba con el Señor, que en su experiencia como evangelista visitando tantas iglesias en los Estados Unidos, él consideraba, a base de lo que veía, de lo que experimentaba, estando en una iglesia predicando por días, que si ocho, nueve, o diez por ciento de los que estaban allí que profesaban ser cristianos eran verdaderamente cristianos, era mucho. Y yo cuando leí eso dije, wow, esa es una apreciación de un pastor a base de las cosas que ve. Y ya que mencioné a Dwight Moody, yo tenía algo por ahí que le quería enseñar, lo hago bien rapidito para no consumir más tiempo. Algunos recordarán, hace varios jueves, estos himnarios yo los saqué de sus funditas plásticas con sellos dobles, etc. Este yo lo enseñé. Este es un himnario, dice Lutheran Hymns, y lo enseñé así, si usted se da cuenta, es letra, es texto, es poemario. Son mil veintidós. De hecho, este Pedro, uno de los oyentes, comentó sobre el particular, hizo un comentario muy sabio, diciendo, todos estos himnos de aquel tiempo, tantos, tanto que hemos perdido sin saberlo. Y de hecho, la mayoría de estos himnos no están en los ginarios que vienen de los 1910 y 15. Este es de 1858 o 7, por ahí. Mucho más chiquitito. Pero bien decorado. Una cosa preciosa. También dice Lutheran Hymns. Los luteranos, para aquel tiempo, producía muchos himnos. Y aquí adentro, en este librito, hay mil y pico de himnos. Los abro un poquito, nada más, para no forzar la costilla. Porque no quiero que se raje. Porque este libro, yo lo aprecio mucho. Es historia. Tiene el nombre de quien fue la dueña. Ahí, puesto a mano, aquí. Manusquerito. Este antecede aquel. Este es de 1838. O sea, le falta poco para 200 años. Este libro tiene mucho valor. Aquí hay otro. Este es un poquito diferente. También es poemario. Letra nada más lo es. Tiene 600 y pico. Miren qué pequeñito es. Y este es un himnario de la Iglesia Episcopal de aquel tiempo, del 1916. Este himnario tiene, ¿cuánto? Tiene 106 años. Más o menos. Este himnario no es tan viejo. Pero está medio maltratado. Pero, yo lo compré porque, yo dije, si no lo consigo, a lo mejor nunca me encuentro con uno. Si me encuentro con uno, mejor condición lo compro. Si es que puedo. Porque no me costó casi nada. Esta es la colección completa de himnos. Tiene 106 años. Preparado por Ira Sankey. Quien era el compositor, el director de música, el pianista y compositor de muchos de los himnos de Fanny Crosby. Ira Sankey. Él preparó este libro. No sé si, si por aquí se puede ver este, no sé si va, si se alcanzaría a ver la letra o no. Pero da los tres productores. De hecho, esa parte está suelta. Y son Ira Sankey, quien es el principal. Stebbins, que también era compositor. Y le compuso mucho de la música para Fanny Crosby. Y otro de nombre James McGranahan. Y lo interesante es que en la parte de adentro, aquí abajo, tiene dos firmas. De Dwight Moody y de Ira Sankey. Eso yo se lo voy a dejar a mis hijos. De hecho, se le están cayendo hasta pedacitos de papel. Ira Sankey. Yo sé a alguien que le gustaría tener este himnario. Creo que se llama José Rafael Nelson Quiñones de MSC. Que le gusta la música vieja. Aquí hay música vieja. Pero nada de lo que está aquí, está en estos luteranos. Esto es mucho antes. Y eso se fue quedando. Qué pena, ¿verdad? Qué triste. Aquí está el himno que les queremos enseñar en esta noche. De nuestros himnarios cantar al Señor. Procede del volumen número 2. Este es el tamaño grande. Que tiene 42 himnos. Cantando al Señor un cántico nuevo. Producido aquí por nosotros. Porque Dios así lo ha dispuesto. Y le voy a colocar en pantalla. La letra. Para que ustedes la vean. Ya hay un hermanito por ahí. José allá en Brasil. Que está medio enfermito. Recordémoslo en oración. Se ha comunicado conmigo. Él ya tiene las partituras de todos estos himnos. Para usar allá en la iglesia donde él es el pianista. Junto con un caballero ancianito también que es acordeonista. Un día de esto voy a ponerme los acordeones. Sacarme fotos y enviárselo al hermano José. Aquí está entonces la música. Hay una introducción. Y va a cantar don Félix Paulino. Ya fenecido. Él fue quien lo grabó estos himnos. Y ahí usted tiene la letra al frente. Tiene la porción bíblica. Que me gusta poner en todos los himnos. Que tienen una base de texto bíblico. Que de hecho fue una sugerencia. Un comentario de alguien en el último video. Y yo le contesté y le dije. Muy buena sugerencia. De hecho estamos planificando eso. Porque estoy planificando traer en diferentes ocasiones. Himnos traducidos por o compuestos por cierto individuo. Y himnos que traten un tema particular. La redención por ejemplo. Y hay algunas áreas de doctrina. Donde no hay muchos himnos escritos. Pero con el tema particular. Y hay uno que a mí me gustaría usar. Está en el himnario de. De a ver si no se me caen todos los himnarios. Por estar moviendo el himnario. El himno de fe y alabanza. Hubo alguien que comentó. Hace unos cuantos programas. Y va a usar. Va a usar himnos de. De ahí. Y yo le contesté. Yo le dije. Yo uso los himnos. Según. Este. Tenga que ver. Con la fecha. De que estén en dominio público. Aparezcan en ese himnario o en otro. Pero aquí hay muchos que son más nuevos. Porque esta es una publicadora. Que ya tiene que ver con una de las personas. Que ha traducido muchos de los himnos. Y entonces prepararon. Este himno. Himnario particular. Pero hay un himno. Que lo aprendí en la República Dominicana. Lo estaba escuchando en una iglesia. Donde yo estaba. De visita. Yo iba a predicar luego. Pero en la parte de. De cántico. Entonaron. Este himno. Ah. Déjame ver. Si mis ojos me ven. Me dejan ver. Ajá. Y yo escuché el himno. Y dije. Qué bueno. Pero no estoy seguro. De la fecha. De la composición. De la música. De la música. Porque el compositor. Es. Fue. Víctor Garrido. Debe ser español o mexicano. No estoy seguro. Pero aparece con derechos reservados. Pero es por la persona que hizo un arreglo. Y que está en muchos de estos himnos. Es el 242. Del himno. De fe. Y alabanza. Sabe cuál es el título. Escogido. Fui. De Dios. La primera línea. Reza. Escogido. Fui. De Dios. En el amado. En lugares celestiales. Su bendición. Me dio. Interesante. Vamos a escuchar. La música. Pues. De este himno. Que. Ups. Le di aquí. Y no fue mi intención. Así que déjenme devolverle la letra. Para que la puedan ver. Mientras escuchan el himno. Dios. Eres. La roca. De mi alma. Tú eres. Por siempre. Dios. Mi porción. Tú. Eres. Mi. Todo. El cielo. Soy la tierra, tú eres la roca de mi salvación. Tú me has guiado según tu consejo, mi mano tomaste y mi corazón. Yo no entendía, mi carne flaqueaba, hoy vivo en la roca de mi salvación. Como que se puede o se debe clasificar como un coro, un coro largo o un himno corto. Y como ven se basa en el Salmo 73, el verso 26. Ese himno Dios me lo dio, como ven ahí al calce en el 1995. El tiempo como que vuela, ¿verdad? Tal vez uno de estos días yo debo decir, déjame no hacer ningún tipo de comentario, porque se van minutos hablando acerca de los himnos, pero yo confío en el Señor que sea de beneficio a quienes escuchan. Vamos a tocar dos himnos entonces para terminar, ya que el tiempo se nos está ya acabando. Y déjame tocar, estoy mirando un grupo bastante grande de himnos para seleccionar dos de ellos. Vamos a tocar Santo, Santo, Santo. Y el sonido va a ser un poquito diferente en esta ocasión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y para terminar, Quiero Paz, Paz para con Dios. Y este himno se intitula Paz, paz, Juan, dulce paz. Tal vez aparezca en algunos escenarios como en el seno de mi alma. Paz, безопас, mi vida. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video